El Premio Nobel de la Paz reconoce a las personas y organizaciones que luchan por los derechos humanos, que contribuyen al establecimiento y preservación de la paz entre naciones, así como la libertad, y son promotores de la ayuda humanitaria. En América Latina han sido seis las grandes figuras galardonadas con este premio. Por su función como mediador para finalizar la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, el político argentino Carlos Saavedra Lamas recibió el premio en 1936, convirtiéndose en el primer latino en recibir este laurel. En 1982, el diplomático mexicano Alfonso García Robles fue galardonado por su trabajo para que Latinoamérica fuera zona libre de armas nucleares. El compromiso por la democracia y los derechos humanos frente a dictaduras militares llevaron al artista argentino Adolfo Pérez Esquivel a recibir el premio en 1980. El doctor y expresidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, obtuvo el premio en 1987 por colaborar con el proceso de paz en los conflictos armados de América Central. En 1992 se reconoció la lucha por la justicia social y el acuerdo etnocultural basado en el respeto de los derechos indígenas de Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca, parte del grupo Maya Quiché, defensora de derechos humanos y embajadora de buena voluntad UNESCO. Tras sus acercamientos con los guerrilleros de Colombia y con la iniciativa de dar fin al conflicto armado interno más importante del país, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se hizo acreedor al galardón en 2016, siendo hasta ahora la última persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de la Paz. Con información de Brenda Martínez, Notimex.